¡Buenas noches, América! ¡Llegó el viernes, señores! ¡Sí! Mirá que listo, con tribuna y todo. Viernes de super duelo en la academia. Ya han pasado seis parejas a la próxima ronda. Machu Peña, ya está adentro. Rocío Manesco, ya está adentro. Noelia Marzoso, ya está adentro. Julián Tenercalvo, adentro. Luciana Salazar, adentro. Mario García, adentro. Tremendo. Hoy tenemos el último duelo de atallos. Y van a comenzar la segunda ronda. Ya los que van a perder, los que han perdido hasta acá. Entonces, el duelo que va a seguir va a ser de cumbia. Y ya después viene el duelo final de tres parejas de salsa. Y ahí una pareja va a dejar el certamen y van a entrar dos. Van a quedar los 16 mejores. Así que tenemos de todo en el día de hoy. Señores, todavía sigue la sonrisa. Vamos a ver si continúan a lo largo del programa. Señores, presentamos al excelentísimo Junado. Pero poco tiempo, ¿viste? Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Si no sabés algo, pregúntale. Casi Ángel, como que usted cierra la transmisión y la abre en Canal 13. Tremendo, es tremendo. Señores, hoy seguimos con las flores argentinas. Fuerte el aplauso para la diosa, para la señora Carolina Pampita Rodríguez. Señores, mirá cómo se ha venido vestido. Y hasta recién le tuvieron arreglando el vestido. Bueno, no sé qué problema tenía, señores. Dios argentina. Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdez. Muy bien, muy bien el musicalizador. Muy bien, señores, hoy despeateado. Dios argentina también, señores. Fuerte el aplauso. ¡Qué corriente! ¡Vamos! Fuerte el aplauso para la señora Lourdes Sánchez. ¡Qué color tiene Lourdes, eh! Te digo, tremendo. Señores, muy bien. Y, señores, de Granada, España. Ya era. Ese traje me encanta, me encanta. Señores, tiene todos los lugares donde me gustaría ir. ¡Fuerte el aplauso para el señor Hernán Pegué! ¡Pegué! ¡Pegué! Señores, vamos a arrancar con el duelo. El primer duelo de la noche. Noche de hoy. A mí los duelos me encantan. Porque es verdad lo que dice el curador. Sacan lo mejor de cada una de las parejas. Y más en el adagio, como que lo dan todo. Y me encanta, eh. Está el amigo Paul, que ha venido hoy con toda la banda ahí de las 12 por 12. Que me encanta. Va. Hoy hay que cantar, aunque sea un cachito. Para vos. La moto del Che o la bicicleta de Nixon. Cantate cualquier cosa, pero cantá. Lo vamos a hacer. Perfecto, muy bien. Señores, bueno. Y ahí están Valen y Maxi, también que son bailarines, que quiero que bailen hoy para que vean. Hemos visto varias parejas así, pero ellos se la rompen, eh, bailando. Bueno. Señores, primer duelo de la noche. Atención. Es que es duelo de tres. Se enfrentan Gander, Rugger y Nicolás Fleitas. Por un lado, Lío Ferro, Camila, Lórigro por el otro. Y Viviana, Sacone y Tito Díaz por el otro. Vamos a ver a quién salva el jurado. Va a haber dos salvados y uno va a pasar a la ronda de perdedores. O sea, dos se van a meter entre los mejores 16 del certamen. Señores, va a arrancar bailando Cander, Rugger y Nicolás Fleitas. Con un temazo de Luis Miguel. Para mí, el mejor tema, por afano, por choreo, por escándalo de Luis Miguel, que es la incondicional. Para mí, tráeme todos los de romance. Todos no me gustan, me encantan, digo, no iba a decir, no me gusta ninguno. Pero la incondicional es, nah, tremendo. Es un choreo, sí. Es impresionante. Impresionante. Señores, es más de mi época, Cander, Rugger y Macias, así como, pero no, yo creo que no lo ha sentido como uno. Uno, trevento, la incondicional. Perdón, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Perdón, qué? Que ahora con la serie de Luis Miguel, me gusta mucho. Ah, claro, perfecto, claro. Lo conoció por eso, es verdad. Tenés razón, tenés razón. Bueno, señores, el otro día teníamos a un parecido acá, alguien muy parecido a Diego Bonetta que había venido, ¿no vino más? Es verdad. Ah, el lunes viene. Ah, pensé. Estuvo parado ahí, lo iba a hacer, cántese, flaco. Se ofendió y no vino más. Ah, no, el lunes viene, bueno. Señores, atención, se viene, canta Ruggeri, Nicolás Fleitas. Acá pasan muchos que quedan ahí después. Señores, canta Ruggeri, Nicolás Fleitas, arranca el duelo de Adagio con un temazo de Luis Miguel. A ver, el jurado, atento, se enfrentan a este duelo. Cande, a Lío Ferro y Camila del Negro y a Viviana Sacona y a Tito Díaz. Arrancan Cande y Nicolás Fleitas con este temazo de Luis Miguel, la incondicional, en esta noche de viernes. Música, maestro, vamos. 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 Música, maestro. Música, maestro, vamos. Música, maestro, vamos. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y todos dicen, Lourdes Sánchez, que dicen, me parece un bochorno, miro el costó y decía, te quiero, vida mía, lo cantaba No le mientan más a la gente, chicos, por favor, si les gusta, les gusta Señores, no hay tiempo para la música Señoras, señores, Nino Bravo, Perales, Grosos, Camilo Sesto Señores, capos, ¿por qué te ríes? No, porque no, 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 porque me quieren poner duque y todo bien, pero... Señores, mirá, señores, esto es una que sepamos todos ¿Cuándo vamos a hacer un ritmo que sepamos todos? ¿Otra vez? No, la gente no se va a dormir, la gente se va a dormir con los golpes musicales que le agarran a ustedes las canciones Señores, se viene el puntaje, vamos a ver, presentado por EXO Presentamos el purificador de aire inteligente EXO, es genial, te avisa y eliminas tu 99,95% de virus y bacterias que están en el aire de tu casa Tiene el filtro FH13, que es el utilizado por las líneas aéreas y quirófanos del mundo Lo manejás desde tu celu por wifi, encontraron las cadenas de electrodomésticos del país Y gracias a la gente de EXO que siempre nos cuida, lo estamos usando en la productora, lo tengo en casa, en el camarín, en todos lados Señores, bueno, acá, el sistema de votación, como es un duelo de tres, porque estamos haciendo un duelo entre 15 finalistas Pareja 1, Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas Pareja 2, Lío Ferro, Camila Lo Negro Pareja 3, Viviana Zacone y Tito Díaz Acá es muy simple, el jurado va a votar por la pareja que más le gustó El que sume más puntos pasa, el segundo que sume más puntos pasa, el otro queda para la parte de abajo No tiene que votar dos veces, nada Es solamente la pareja que más les ha gustado de las tres Si hay empate, bueno, habrá que volver a votar, desempate entre las otras dos Pero es así de simple, así que comienza a votar La señora Pampita 1, Cande Ruggeri y Nicolás Fleita 2, Lío Ferro, Camila Lo Negro 3, Viviana Zacone y Tito Díaz Votación de la señora Pampita Antes de la votación Le quiero decir a Lolo que me gustó mucho todos los temas elegidos para este superduelo ¡Vamos, caro! Muy lindos todos, muy conocidos Estos son todos temas conocidos, tal cual Muy buenos, así que quería reconocérselos Gracias, caro Para mí este ritmo tendría que haber sido uno que sepamos todos Porque acá la invocaron, está bien, por ahí uno llega tarde a las cosas Sí, puede ser Claro, bueno, pasa que eran todos temas adagios y no sé si usted quería todos adagios para ese ritmo No sé quién le dijo que yo no quería adagios La otra vez en música de películas llegamos a casa con Guille y me dice Pedí el tema de Titanic y me dijeron no, 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 porque a Marcelo no le gusta ¿Yo cuándo dije a mí no me gustaba el tema de Titanic? Que me encanta Después me dice Guille, pedí el tema del guardaespaldas Temazo de Whitney Houston No, dice que a vos no te gusta A mí, ¿qué cuándo? Nunca hablé con Lolo y Euge de eso Entonces me están haciendo quedar mal con mi mujer, con mi familia, con todo Se me reía mi hijo, todo Sí, la verdad que fue un momento incómodo Cuando yo nunca he hablado ¿Alguna vez hablé con ustedes dos y nos sentamos a hablar y yo les dije específicamente No me pongan a Titanic ahí, los dos ahí, es un plomazo Para mí sí, para mí, o entendí mal, no sé No, entendí no mal Ah, claro Señor, señores Va a votar Pambita que dice que la está felicitando Perdón que la corté, temazo Todos temas buenos, me encantaron todos Todos, todos Bueno, como son tres, vamos con el primero, ¿no? De estas tres parejas Me gustaron Venía muy alto el nivel, así que había mucha expectativa Porque hubo parejas muy virtuosas, con coreografías muy alucinantes Estuvieron bien los tres, parejos, conectados, todo Pero no sé si hubo una que, wow, me puso piel de gallina El trabajo estuvo correcto Dieron su mejor versión todos Así que me voy a quedar con uno que siento que hizo un poquito de diferencia Pero bastante parejo los tres Señores, entonces El queso de la diferencia para Pambita Es para la pareja número uno Para Cante, Rucini y Nicolás Fleitas Dos parejas pasan a la próxima ronda Una queda para la zona de abajo Votación de la señora Guillermina Valdés Bueno, anoté porque como son tres La primer pareja lo que me gustó Que fue una coreografía que creció con la música Notablemente Hubo unos trucos finales muy buenos Me gustaron mucho La de Lío y Cami La verdad, el tema me encantó Los golpes de la música en voz, Cami Se vieron como Se vibraron acá, no sé En las casas, pero acá sí Estuvieron muy, muy hermosos Me gustó mucho lo que hicieron Vivi y Tito Quizás la canción no es la que más me gusta Y no, no es nada Con Marce, ¿no? No me llegó tanto como otros temas O sea Pero no tiene que ver con ustedes Es la elección que Quizás, ¿no? No Es eso Pero a mí la pareja que más me gustó acá Fue Esta Señores, ¿le gustó la pareja? ¡Número 2! ¡Lio Ferro! ¡Y Camila Llorigro! Hasta acá un punto para cada uno Votación La señora Lourdes Sánchez Sí, primero Marce Yo cuando bailaba en la pista Y elegía un tema Las coach me decían Que a vos no te gustaban Y por eso no me los aceptaba Pero es algo que Se tienen que hacer cargo a ellos Yo nunca dije eso Siempre Pero siempre te metían a vos Vos eras el culpable Creo que últimamente Estoy hablando un poco más con ellas Yo no tenía mucho diálogo Así que lo que ustedes decían Eran suposiciones Que entiendo que puedan suponer Ah, me acordé ahora No, pero usted chequeaba la música ¿Eh? Usted chequeaba la música No, no Chequeaba no La elegía la música Y bueno Antes que ustedes la eligieran Y bueno Y eran dos éxitos Bueno Señores Bueno Con respecto a las parejas Sí coincido que estuvieron muy, muy parejas Bajó como un poco el nivel a los adayos que veníamos viendo Tanto como Lio y Viviana Creo que usaron su mejor herramienta Que es la actuación Y lo defendieron bastante bien por ese lado Me gustó mucho Vivi Tus pies Destaco Porque seguramente hubo mucho trabajo Y conciencia también al bailar De estirar las puntas No lo vi emboscando Que te vengo viendo brillar en todas las galas Pero creo que este es un ritmo que te costó más Hubieron momentos muy golpeados Y no me gustó el tema Pero voy a elegir por el trabajo de Viviana La pareja Señores El voto es para la pareja Número tres Están uno, uno, uno Quiero decirles Que la pareja que sume un voto Tanto de Hernán Como de Ángel Pasa la próxima ronda Automáticamente Automáticamente Ya va a estar entre los 16 mejores Votación del señor Hernán Piquín Usted va a decir Quién pasa entre los tres Pues están Los tres tienen un punto Chicos, bienvenidos Es verdad que veníamos con una vara alta Pero de las tres parejas Tengo que destacar a una Que me movilizó un poco más Por la actuación Porque estiró los pies desde que empezó Hasta que terminó Porque hicieron movimientos Muchos más Rítmicos Y mucho más Suaves Para lo que es un adagio Así que La pareja que elijo Es esta Señores ¡Pareja en el nombre! Viviana Saconetito Díaz Adentro Están entre los mejores 16 del programa Felicitaciones Repitito Señores Quedan las dos parejas acá Una de ellas dos Pasa a estar entre los 16 mejores Lo va a decir el señor Ángel de Brito Y la otra No es que quede eliminado el sardame Sino que pasa A competir en la próxima ronda Que es Cumbia Va a estar entre los que se pueden ir Ya sea hoy o el lunes Señores Votación del señor Ángel de Brito Para la pareja 1 O para la pareja 2 La 1 es la de Canta Ruggeri Y Nicolás Fleita La 2 es la de Lío Ferro Y Camilo Nigro Estuvieron muy parejas Todas Los tres Los tres Pero mi voto esta noche Es para ellos Señores Voto Pareja número 1 ¡Oh! Está bueno Camden Ruggeri Y Nicolás Fleitas Están entre los mejores 16 del programa Ahora ya tenemos Los cruces Ya determinados En el duelo Que sigue Que es el duelo de Cumbia Donde quedan 7 parejas Un duelo va a ser Tremendo Porque de los mejores La pareja que mejor ha bailado Está acá en puntaje Que es Celeste Muriegue Maxi Diorio Van a enfrentar A la tercera pareja Que ha bailado En puntaje Pero para mí También Tom Uno también Que es Flor Viña Y Facu Masay Lizardo Ponce Y Josefina Ariosabala Van a enfrentar A Lío Ferro Y Camila Lonigro Y el otro es un Duelo de 3 Entre Rodrigo Tapari Y Sol Beatriz Entre Cachete Cierra Y Friela Jiménez Y entre Carina La Princesita Y Rafa Muñiz De ahí va a tener que salir También el otro Que va Se salvan 2 Y queda 1 Bueno Tremendo va a ser esto Señores Se viene El próximo duelo Ya está listo Mi amigo Para cantar La 12 por 12 Cantan desde ahí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pensé que estaba acá Se había ido Yo hasta que no toque No me voy No, no, está bien No se enoje No, no se enoje Lo amo, lo amo Lo quiero después Empezar a seguir en Instagram Cuando quiera Sería un placer para mí Que vos me sigas Está bien, está bien Perfecto Señores Presenta el duelo de cumbia Que arranca ahora Donde van a quedar Los 3 Finalistas perdedores Y entre esos 3 Lamentablemente Uno se va a ir Presenta Action NR Action Ahora en Spot Latino Tienda de Action Energy Que me encanta Action Energy La mejor por choreo Yo cargo siempre Action Energy Hay una nueva forma De hacer tus pedidos Sin salir del auto Más la tengo en la esquina De casa Sin filas ni esperas Escaneas el código QR De tu celular Hacés el pedido Y tenés 3 opciones ¿Qué te lo alcanzan Hasta el auto? Que lo hago mil veces A tu mesa Porque me siento ahí En el barcito Está espectacular O retirarlo de una De las cajas inteligentes No, las que están En las estaciones Que son esas Ideal para resolver El desayuno El almuerzo La cena No sé las cosas ricas Que tienen Ahí está nuestro pedido Para cuando termine el programa Por favor Alcance Miló Por favor Debería vivir Una experiencia superadora Es pop La tienda de Action Energy De Miló Por favor Action Energy Vení a donde vamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Guárdemelo Señores Guárdemelo Por favor Bueno Señores Se viene el duelo Entre Tremendo duelo Entre dos De la mejor Celeste Muriega Maxi Diorio Duelo de cumbia Ellos Han elegido El tema Jeans Versión cumbia De la cola Y los palmeras Celeste Muriega Y Maxi Diorio Contra Flor Viña Y Facomasei Arrancan bailando Celeste Muriega Maxi Diorio Música Maestro Vamos ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. Al vivir la vida hay que gozar. Baila sola como locas, baila sola como locas. ¡Eh! ¡Se vamos todavía, señores! ¡Bailaron Celeste Muriega! Bueno. Parece que le gustó a Lourdes Sánchez. Tremendo aplauso de todos. Vamos a ver. Excelente. Señores, van a bailar contra una de las mejores que han pasado en la historia del Bailando. Miren lo que digo del Bailando y la Academia, que es Flor Viña. Sí, de los mejores. Ha ganado todo. Acá ha ganado todo. Todo lo que ha competido, presidente lo ha ganado. Señores, se viene Flor Viña. Con mucha hinchada también, mucha hinchada. Flor Viña y Faco Macei, hinchada en la tribuna también, presentado por el Yumi. A todos nos encantan las gomitas, pero en el Yumi no hay con qué darles. Son las más ricas. Proba todas sus variedades. La frutilla con crema es como un póster. Próbalas, son riquísimas. Después, si probás las bolitas, no paras más. Rájate al kiosco y pedirlas. Y ojo, que te den Yumi. No anditas otras. Solo esta gomita te deja re Yumi. Basta de aburrirte y probá Yumi. Las únicas y originales y las más ricas. Señores, Yumi presenta... Ah, tremendo, me hago más ranca. Señores, se viene Flor Viña. Van a hacer el tema La Cobra. Con una versión diferente. Señores, Flor Viña, Faco Macei, bailan, cumbia, música, maestro. ¡Vamos! Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente ¡Vamos! 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 Lamentablemente, esperá pues Tuvo una lesión Facundo Esperá, esperá, tranquilo Tranquilo, Facu ¿Qué pasó? ¿Un problema en el hombro? El hombro Bueno, a ver Esperá, esperá Esperá, esperá en hielo Vamos a ver, tuvo un problema en el hombro Así que Sí, lamentablemente Tranqui, Facu Vamos a atenderlo Sí, vamos a trasladar Bueno Así lo ve el médico Momento difícil Ahí está el doctor Doctor, ahí está Momento horrible, pero bueno No se ha sacado el hombro Claramente se vio, bueno por lo menos Lo que se veía desde acá cuando estábamos mirando Horrible momento Bueno Sí, el dolor era tremendo El dolor era tremendo y Yo quiero que lo vea el doctor a ver Qué es lo que está pasando ¿Ah? Vamos a ver Ahí lo está atendiendo el doctor Labonia Lamentablemente tenemos que seguir Tenemos que continuar con el programa Bueno En este duelo Por supuesto Es feo Pero bueno Pasa la pareja De Celeste Muriega Y Maxi Diorio Y queda Flor Viña Que va a tener que buscar un reemplazo Para el próximo ritmo Así que bueno Vamos a hacer El Horrible El dolor era tremendo Pero tremendo el dolor que tenía Bueno Mientras lo están atendiendo Señores Vamos a presentar Entonces El otro El otro duelo Chicas El otro duelo Es un duelo de tres Duelo de cumbia Entre Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Momento donde estamos todos preocupados Por Por el hombro Y por Por lo Doloroso Este doloroso momento Que está atravesando Ahí Facu Masay Van a bailar Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Cachete Sierra Y Fiorella Jiménez Y Karina La Princesita Y Rafa Muñiz Y va a ser el El último duelo que hagamos esta noche Así que Arrancan Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Momento horrible para todos Pero bueno Tenemos Vamos chicos Vamos vamos Nada Fuerza Vamos Señores Se viene Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Se viene la La primera pareja ¿Eh? ¿Qué dicen? Sí Que vuelva Que vuelva Hernán Piquín por favor Hernán cuando pueda volver Así ya hacemos el No sé si Perdón Estuviste al lado Se le salió el hombro del lugar Se le salió el hombro del lugar Sí Ok ¿Se lo pudieron colocar? No Todavía no Así que estaría bueno que alguien Se lo pueda colocar rápido Perfecto Bueno Vamos a hacer entonces Duelo de tres de cumbia Mientras esperamos A ver que esté mejor El Facu Masai Bailan Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Con la cumbia fue difícil No escucho Con la cumbia fue difícil De Rodrigo Tapar y Música maestro Vamos Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Si estoy bien o estoy mal Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Qué vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Si estoy bien o estoy mal Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Qué vas a aprender Ya sé que tú no me querías ¡Bailo Rodrigo Tapar y Sol Beatriz! Primera pareja en este duelo La tres Mientras esperamos Por la recuperación De Facu Masay Se viene la segunda pareja Que va a ser La de Cachete Sierra Y Fiorella Jiménez En este duelo Van a bailar Sola y Mentirosa De Ráfaga Y Eguacho Señores Se viene Arranca de acá Me voy a tener que correr yo Entonces Señores Se viene Acá estamos Cachete Sierra Fiorella Jiménez Música maestro ¡Vamos! 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más A mi brazo ¡Vamos! Señores, bailaron caché de Sierra Fiora en la Jiménez Parca, número 2 Se vienen, vamos Karina, la princesita y Rafa Muñiz La pareja número 3 van a arrancar bailando atrás mío Señoras y señores, van a bailar Yo Tomo Licor de Mar Azul Ahí arrancan Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Karina! Música Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso dirigiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso dirigiéndome En la noche me la paso delirándome Amar Azul ¡Fargo! 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 Bueno, esperemos que le coloquen el hombro en su lugar Que ya se lo están haciendo a Facu Masay Vamos a ver, lamentablemente, un programa raro, atípico Veníamos bien, pero bueno, esta lesión muy fuerte Imagino pobre Flor también lo que está viviendo Y lo que estamos viviendo todos Pero bueno, va a votar el jurado a ver cuál va a ser la pareja Las dos parejas que van a ser salvadas Hay una que lamentablemente va a ir a la final ya Donde están ya Flor y Facu Que esperemos que se recupere Facu Y si no, bueno, va a tener que tener un reemplazo Facu Que es difícil también, un reemplazo de acá hasta el día lunes Para una bailarina de la calidad y el nivel de Flor Viña Pero bueno, vamos a ver Bueno, comienza a votar la señora Guisarmina Valdés Presentado por Curflex Después de los 40 empezás a notar menos flexibilidad Dolores en tus articulaciones Elegí Curflex que ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos Devolviéndole flexibilidad a tus articulaciones Y disminuyendo el dolor Curflex con colágeno tipo 2 No desnaturalizado El único activo a nivel auricular Articular Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás con Curflex Señores Acá los dos mejores empuntajes son los que pasan Pareja 1, Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Pareja 2, Cachete Sierra, Fiorale Jiménez Pareja 3, Karina La Princesita Rafa Muñiz, votación de la señora Guisarmina Valdés Me pasó que quizás a diferencia de la Dayo Ahora empieza a pasar que hay menos ensayo No sé si puede ser o quizás menos tiempo para preparar una corio Hay dos parejas que sentí que quizás hubo menos ensayo Y bueno, la pareja que voy a votar es porque me volvió a hacer vibrar como me hace vibrar generalmente Así que mi voto es para la pareja Señores, el voto pareja número 2 para Cachete Sierra Fiorale Jiménez, votación de la señora Lourdes Sánchez Bueno, voy a arrancar con Rodrigo Sí creo que a esta pareja le faltó ensayo No sé si es por este tiempo que estuviste fuera del certamen Pero sí, sí, noté que faltó bastante ensayo Más conexiones entre ustedes Fiore y Cachete son excelentes Pero voy a votar a la pareja que bailó como a mí Me gusta que se baile la cumbia Que es con enlaces, la chica revoleando las caderas Y me quedo con la pareja número Señores, el voto es para la pareja número 3 Para Karine y para Rafa Votación del señor Hernán Piquín Chicos, buenas noches Sí, coincido Coincido con esto que quizás faltó un poco más de ensayo en algunas parejas Para mí esta noche la pareja que a mí me gustó más cumbia es esta El voto del señor Hernán Piquín Pareja número 3 Que pasan Ya están entre los 16 mejores Karina, la princesita y Rafa Muñiz Felicitaciones Es una noche muy emotiva Señores Felicitaciones, Karis Felicitaciones para Rafa Señores Vamos a ver, queda el voto de Ángel Queda el voto de Pampita Vamos a saber cuál es la otra pareja salvada Y la otra va a ir al duelo final Y vamos a ver cómo está Facu también Señores, vamos a la pausa Y ya volvemos Y vamos a preocuparnos un poco más también Todos para saber cómo está Facu en este momento Gracias Ruta Atlántica Por trasladar al personal hasta la productora Gracias Júbal Johnson en Palermo Gracias a los amigos de Speed Vamos a dar un speed Y gracias a mis amigos Travel Rock La compañía de viajes de egresados más grande del mundo Ya volvemos Ya vuelve la academia El show Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Tu mascota sabe Por ahí nos traímos un poco Seguimos más So much Señores Bueno, ya está el doctor ahí trabajando Hay que anestesiarlo para colocarle el hombro en su lugar Está llegando la ambulancia Está bien él, pero bueno, todavía dolorido Facundo Masei Que se lesionó por si nos enganchás ahora Hasta acá ya están salvados entonces Carián La Princesita y Rafa Muñiz Un voto más necesitan Cachete, cierre y Fiorella Jiménez Para ser salvados Y por el otro lado está Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Que no han tenido votos hasta acá Quedan dos votos Si los dos votos van para Rodrigo Tapar y Sol Beatriz Pasan la próxima ronda Y Cachete va al duelo final Para ver quién se queda y quién se va Y si no Cachete, cierre y Fiorella Jiménez Con uno de los dos votos Tanto de Ángel o de Caro Pasan a estar entre los 16 mejores Votación del señor Ángel de Berito Voy a votar a la pareja que más me gustó De las tres La rompieron Le pusieron todo lo que tenía que tener la cumbia Y es la pareja número Señores, el voto Pareja número dos Y Cachete cierra Fiorilla Jiménez En esta noche difícil Se convierten en finalistas De esta Academia Show Match Gracias a los dos Y Rodrigo Tapar y Sol Beatriz El voto es caro para quién iba Si, era también para ellos Para ellos Perfecto Me gustaría decir unas palabras Si Que la vida del bailarín Es súper sacrificada Es muy corto Todo su tiempo profesional Porque el cuerpo se gasta muchísimo Porque se avejenta Porque los ligamentos Porque todo se arruina De tanto usarlo Y no siempre es valorado Es remunerado No todos tienen la estrella De poder estar en un gran escenario A veces Dedican toda su vida Y nunca lo logran Nunca alcanzan A eso que han anhelado Y que le han puesto realmente el cuerpo En esta pista Vemos los grandes bailarines que tenemos El talento que tenemos en Argentina Y muchos que bueno Que no tienen la suerte De pisar acá Pero me gustaría Que los valoremos Los aplaudamos fuerte Y que los abracemos Porque eligen una profesión Que es muy ingrata Muchas veces ¿No? Pasa desapercibida Como que fuera fácil Y son personas que Desde muy chiquitos Desde prácticamente todos Desde la infancia Dedican el 100% de su vida De sus horas De su corazón Dejan Muchas veces Amores en el camino Cosas personales Se pierden navidades Se pierden Momentos familiares Por estar Buscando suerte Por el resto del mundo Y no tienen nadie Que los acompañe Ni un sponsor Más que Más que la fuerza Propia dentro De sus corazones Así que Este programa Tenemos la suerte Y es un gran halago Ver grandes bailarines Ver gente Súper talentosa Y son muchos años Que estás en pantalla Marcelo Para Argentina Y para Latinoamérica Con un programa Donde hay arte Donde hay corazón Donde hay todo Y yo creo que La gente del otro lado Agradece Tener eso ¿No? Tener un gran show Y que alberga A tantos Tantos bailarines Así que Hoy Bueno Una situación Que por supuesto Nos conmueve a todos Como compañeros La vimos en vivo Pero Pero muchas veces Esto pasa ¿No? Pasa en la vida De estos bailarines Que le ponen el cuerpo Así que no quería dejar De decirlo Gracias Y un aplauso Para todos los bailarines Realmente Sí Es verdad Bueno Ojalá que se recupere Facu Ahí está El doctor Labonia ¿Cómo está? ¿Está mejor? Sí Tiene una luxación De hombro izquierdo Y hay que hacer placas Para ver si no tiene Alguna fisura O fractura De algún otro Hueso Pero bueno Ya se lo llevaron Para Volver El hombro A su lugar Porque hay que hacerlo Con anestesia Porque está muy dolorido Y no podemos hacerlo acá Ya está Yendo para el hospital De San Isidro Perfecto Bueno Gracias En buenas condiciones Gracias doctor Gracias Bueno Gracias Hasta acá llegamos entonces Gracias Royaz Por vestirme Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor Ángel Lebrito Lo estamos viendo el lunes En Lama otra vez Gracias Pampita Muchísimas gracias Señora Guise Valdés Muchísimas gracias Lourdes Sánchez Lindísimo siempre Tenerte acá Muchísimas gracias Hernán Piquini Gracias por todo esto Por estar ahí presente En todo momento En las buenas Y en las malas Gracias a ustedes Por acompañarnos Que tengan un lindísimo Fin de semana Noche difícil Nos vamos a encontrar El próximo lunes A las 11 de la noche Acá en la pantalla del 13 Chau gracias Hasta el lunes Chau 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 chau